Música Amigos, hola, hoy en compañía de Kulvita Nos vamos a ir a hacer un nuevo video para ustedes La tripulación de la Máquina del Tiempo Esperamos, lo disfruten recorriendo los llanos orientales No se lo pueden perder, quédense con nosotros Música Y bien amigos, hemos llegado a un sitio maravilloso en esta nueva aventura de su canal Máquina del Tiempo Qué bonita sorpresa, se van a dar cuenta ¿Y de qué lugar se trata? Se trata de el Bioparque Los Ocar En la ciudad de Villavicencio Lo lindo de este parque es que te vas a poder tener una experiencia muy cercana Con la flora y la fauna En especial con la fauna Que habita en los llanos orientales Un lugar supremamente exótico, lleno de animales nativos Donde van a conocer más de 500 animales La gran mayoría son de aquí de nuestra región Para su conocimiento, estimados amigos El ingreso al parque tiene un precio de 15 mil pesos por persona Ahora vamos a ver estas tortugas Observen Unos bellos tortugones ¿Qué serán? Morrocoy Tortugas sabaneras Y bien amigos, aquí tenemos algunas aves que han sido rescatadas Pobre pajarillo Uy, miren esa águila allá Y miren amigos, aquí tenemos los venadí Mirenlos allá Y miren este iguanón Este sí es completamente silvestre y salvaje Un iguanón Mirenlo, miren los amigos Estos animales hay que tenerles especial cuidado Porque con el rabo dan latigas Puetazos Que son supremamente dolorosos E inclusive Podrían llegar a fracturar una extremeña Un animal salvaje de la región Y miren esas garras Uy, que garras gigantescas Dejémoslo en paz ya Uy, amigos Y allá en la isla del frente Están los crótalos Las anacondas Las boas Las culebras Bueno, sin número de nombres Y denominaciones que se le dan a esta especie de culebras Nosotros en el canal le decimos coloquialmente culebras Ahoritica vamos a ir a verlas Pero miren Está en una isla en el centro del complejo Por su alto nivel de peligrosidad Porque hay muchas culebras veneno Qué miedo Vamos a ir a verlas ahora Y esta sí es la especie más abundante en el llano Que es el chigüiro Que es una especie de roedor Pero de roedor gigante Su denominación roedor Viene de roer Es decir, de estar masticando de manera permanente Toda vez que estos animales Su dentadura, sus dientes Crecen de manera permanente Y necesitan estar limándolos Pues mediante la masticación, ¿no? Mediante roer Uy, amigos Y miren este animal grandísimo Y poderoso Un marrano de monte Miren, viene, viene, viene Uy, nos mira con ojos retadores Resopran su fierez Uy, si lo escuchan Miren ese bichito Cómo hace, güey Parece ser que es una boruga Y allá hay otra Ah, pero es otro animal Miren Un oso hormiguero Mírenlo Si lo ven, amigos de Time Machine Mírenlo, miren Qué bonito ese osito Y bien, amigos El siguiente lugar que vamos a visitar Se llama el Aula Viva En este acuario Vamos a tener la posibilidad De ver especies endémicas De la cuenca del río Orinoco Cuando digo cuenca Hago alusión a todos los ríos Que alimentan el río Orinoco Y obviamente el río Orinoco Muchas son usadas Para alimentación humana Y otras nutren Los mercados de peces Ornamentales y de mascota Dependiendo la especie Y el hábitat En este lugar Vamos a ver peces Que presentan hábitos De alimentación Herbívoros Carnívoros Carroñeros Omnívoros Y de actividad diurna O nocturna Un lugar supremamente bonito E interesante Acompáñanos Vamos, amigos Atravesamos este puente de madera Muy bonito Protegido Y nos vamos a sumergir En las oscuridades De este acuario De las especies endémicas Del río Orinoco Vamos a ver con qué nos encontramos Acompáñenos Miren ¡Guau! Miren, amigos ¡Guau! Miren el tamaño De este pescado Miren el tamaño De esos pescados Me he parado aquí Frente a las cámaras Precisamente para que ustedes Puedan tener Un punto de referencia Del tamaño De las dimensiones De este animal Miren este animal Gigantes conmigo Gigantes conmigo Miren, miren ¡Guau! ¡Qué grande es la Araguana! Es un lugar increíble No se lo pierdan, amigos Majestuoso lugar Y miren, amigos Esa especie de bagre Gigantesco Y allá debajo Otro más grande ¡Uy! Miren este Miren este animalón ¡Qué animal tan majestuoso! La riqueza De los ríos colombianos Allá arriba Una Araguana Que patrulla al estanque Miren, estos peces Están maravillosos Falso disco Dice este Que se llama El falso disco Definitivamente Los acuarios Tienen un Un efecto muy relajante Dice que también está Oscar La cucha real El bocón rojo ¡Qué bonita es la fauna De nuestros De nuestros ríos! Miren ese pez Nos mira fijamente Miren, miren Esos pasecillos Bocachico Miren, el famoso bocachico Plato típico De la gastronomía Colombiana Amigos, hemos llegado a la jaula Digámoslo Del oso de anteojos Dice peligro cerca eléctrica Cuidado Ah, pero miren La cerca eléctrica está acá Cuidado, cuidado, cuidado Y mirenlo amigos Ay, qué oso tan bonito Guau, amigos Qué grande Este es un oso Famoso oso de anteojo De América del Ay, qué bonito Miren, todo eso Se ve todo peludito Qué lindo osito Amigos, hoy quiero hacerles Una recomendación especial Y es que nunca pierdan La capacidad de sorprenderse Con las pequeñas cosas de la vida Como por ejemplo Este maravilloso zoológico Aquí en territorio colombiano A dos horas de Bogotá Por una vía fantástica Se los recomiendo mucho Que vengan a verlo Y no se imaginan Las especies de animales Tan maravillosas Que vamos a ver acá Especies únicas Mejor dicho Como de película No se lo pierdan Y no pierdan la capacidad De sorprenderse Con las pequeñas cosas de la vida En especial esta fauna Maravillosa, exótica Y majestuosa De las selvas De los llanos orientales Aquí en Colombia Suscríbete A tu canal Bye, maestro Amigos Miren Qué bonitos Marranos de monte O jabalizo Quién sabe qué es Pero un marrano de monte Esto así sin tanta técnica Marrano de monte Ay, miren Están consintiendo Al otro marranito Que está dormido Despierta Despierta Te le están diciendo A los papás A ese marranito Al marranito perezoso Que tiene que ir a clase Muchachos Vayan a la escuela Aliméntense sano Y hagan deporte No como este marranito Que está ahí feliz Revolcado Entre el lodo Que su mamá marrana Lo quiere levantar Para que se vaya a la escuela Una pantera negra escapado Y se percibió nuestra presencia Y se fue esta pantera negra Miren amigos Miren Mono araña El mismo mono que vimos en Leticia Si no se han visto el video Los invito a que se suscriban Y obviamente Vayan al enlace Que les dejamos acá No se lo pierdan Hola Hola ¿Quieres cacao? Mira este Hola 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 Uy amigos Miren este animalón Que encontramos acá La danta Danta o tapir Se los voy a enseñar Mírenla Amigos miren este animal El oso palmero Wow Que animal tan grande Ese fue el que vimos En días pasados Cuando estábamos haciendo deporte Pero en estado silvestre En estado natural Mírenlo Mírenlo Buscando hormigueros A ver si encuentras un hormiguero Para podérselos comer Y por supuesto amigos Aquí en Bioparque Los Ocarros También podrán encontrar Zonas para el deleite Para comer cosas muy deliciosas Aquí en Bioparque Los Ocarros Un restaurante de comida La carta Miren amigos Este animal Una Marta O bueno Que se yo Pero mírenlo Mírenlo Un feroz depredador Está alimentándose Le tiraron su carnecita Y está feliz Ñam 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 Ni siquiera se percata Que nosotros estamos acá atrás Haciendo contenido para el canal Amigos Está feliz devorando su carne Y miren amiguitos Ay que bostezo Y este animal Está saludando A todos los seguidores De Time Machine Para que se animen A venir a conocer Este maravilloso lugar Hola amiguito Amigos Como los que vimos en Leticia Si no lo han visto Los invitamos a que lo miren Amigos Y este lugar Súper interesante Como muchos de estos animales Son carnívoros Pues entonces Realizan La crianza De animales Para la alimentación De los pequeños Carnívoros Y todos los Los vertebrados Tipo reptil Que se alimentan De carne Miren Ratones y ratas Para alimentar A las culebras Bueno y como les ha parecido Hasta el momento A nosotros nos ha encantado Vamos a ver Que otras sorpresas Nos depara Este fabuloso Bioparque Los Ocarros ¿Tú que opinas Indita? ¿Te ha gustado? Excelente Excelente Muy bonito Invitados por favor Para que lo visiten Invitados Para que lo visiten Muy bien Vamos a ver Que otras sorpresas tienen Este es el área de los monos Es un área muy bonita Por caminos muy bien demarcados Una caminata muy saludable Hacer ejercicio En cualquier momento Que tenga tiempo libre Tiempo de calidad Volvamos a los parques Volvamos a los zoológicos Y reclamémoslos como propios Porque es que hay gente Que hace mal uso de los parques Entonces hay que unirnos Como comunidad Y expulsar a toda esta gente Que hace mal uso de los parques Creo que hemos llegado A un sitio majestuoso En donde vamos a ver La grandiosidad De una de las especies Más abundantes De los ríos De la cuenca del Orinoco Uy se van a quedar sorprendidos amigos Aquí toca tener mucho cuidado Que no se nos va a caer el teléfono Porque Se nos pierde ¿Quién recupera el teléfono? Nadie Uy Wow Que majestuoso animal Que increíble Que estos animales Estén sueltos Pueden realmente Uff Mírenlo, mírenlo Ay Nos lo están mirando Y agachan sus orejitas De manera mansa Miren esto A nuestro compañero de mil aventuras Nuestro bendecido Que lindo que está ¿No? Lo tenemos bien bonito Bien cuidadito El bendecido Aún sin el investidor Bien amiguitos M petits ¿No? ¿No lo hace früher? ¿No? 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 ¿No?